Chicos y chicas de Primero B, segunda sesión de Policubos, donde estamos jugando al juego de la... Fotofobia. Muy bien, tenemos tres nuevas formaciones y nuestra amiga Adriana nos va a ayudar a hacer la primera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues cuando tú quieras, Adriana, al ataque, deja tus piezas y te vienes aquí. Venga, ánimo, Adriana, cuando tú quieras. El que haya tenido dificultades, Hugo, se fija y lo construye a la vez que ella. Te tienes que poner en la parte de maderita, ¿vale, Adriana? Venga, ánimo, Adriana. A ver, Adriana, que se te vea la cámara en la parte de maderita, Adriana. A ver, a ver. A ver, a ver. Por lo que se ve en la cámara, Adriana, más cerquita. Ese. ¿Quién está de acuerdo con ella? ¿Cuántas piezas ha utilizado, Adriana? ¿Cinco? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¡Aplausos para nuestra amiga Adriana! ¿Quién no ha salido? ¿Quién quiere salir? ¿Riné? Ánimo. Riné, segunda construcción. Ánimo. Vamos. Quitas esa y haces la tuya. ¿Escuchamos? Vamos, Riné, cuando tú quieras. Arriba, arriba. ¡Vamos! Dejas eso, dejas eso. ¡Ajá! ¿Cuántas piezas ha necesitado, Riné? ¿Más o menos que la formación que ha hecho Adriana? ¡Más! Más piezas, ¿a que sí? Muy bien. ¡Aplausos para Riné! ¡Aplausos! Alejandro. ¡A por la tercera formación! ¡Venga, ánimo, Alejandro! Retira la de Riné. Y si necesitas las piezas, las coges. Hacemos la última formación. Esta de allí. ¡Vamos! ¡Ánimo! Si lo explicas, mejor. ¿Cuántas coges? ¿Qué piezas vas a coger? ¿Dónde las pones? A ver, a ver. Cuéntanos, Alejandro. ¿Qué tienes que poner en la zona de maderita? Que si no, no se ve en la pantalla. ¡Ánimo, Alejandro! Encima de la hojita de madera. Que si no, no se te ve. No, pero ya la has hecho. Lo tienes que ir haciendo conforme lo íbamos viendo. ¿Cuántas piezas tiene, Alejandro? Desmonta, anda, desmóntalo. Y móntalo para que te veamos. Tres, tres, cuatro y cinco. Muy bien. ¿Ahora qué hacemos con esas piezas? A ver cómo lo montas. Venga, que te veamos. Ahora se ve mucho mejor. A ver, a ver. ¿Qué tienes hecho ya? A ver, a ver. A ver, que se vea. Ponla al lado del dibujo. Ponla al lado. ¿Esa es? O la más abajo, Alejandro. Eso es. ¿Quién está de acuerdo con él? ¡Yo! ¡Aplausos para mi amigo Alejandro! Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!